Acá tenés, bueno, el ejército argentino, que es el que ha armado las carpas y va a estar el operativo a cargo del teniente con el Cristóbal. Después tenés gente de la policía de la provincia, bomberos de la policía de la provincia, el Instituto Superior de Seguridad Pública, defensa civil. Tenés desarrollo humano, toda la gente de salud, que son los que van a encarar, van a ir cada uno de los pelotones que se va a armar. Tenés tránsito de la municipalidad, tenés los manzaneros que dependen de la municipalidad de San Salvador de Jujuy, ahí están llegando los médicos. Así que, bueno, básicamente tenés casi todos los organismos gubernamentales por ahí y que tienen alguna relevancia, alguna importancia en todos estos testeos que se van a hacer. Nosotros somos alrededor de 30 efectivos entre lo que es la organización y la distribución de las patrullas que van a ir acompañando a cada uno de los agentes de salud. A la policía, a los policías, al personal del Ministerio de Desarrollo y a la gente del ejército que va a ir acompañando y guiando la actividad. Sabemos que usted está trabajando mucho en el COE también. Cuéntenos, ¿esto va a ser el primer barrio que van a hacer en San Salvador de Jujuy y después se va a hacer otro despliegue? Este es el primer barrio con el foco en establecer la organización y el funcionamiento de la forma de trabajo y después de acá lo vamos a replicar donde el COE termine. ¿Es como una prueba piloto esto o ya creen que va a ser? No, no, esto nosotros ya estamos trabajando a una menor escala porque el barrio en este caso es un barrio pequeño, pero después vamos a ir a barrios más grandes y a donde lo determine el COE. Estamos ejecutando tres acciones, el plan adulto mayor en todo el territorio, el plan integral para personas con discapacidad, barrios vulnerables que hace asistencia a familias vulnerables en todo el territorio de la provincia y ahora acompañando este esfuerzo que está haciendo la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y el gobierno en un operativo sanitario. El Ministerio de Desarrollo Humano tiene una vocación de articulación permanente, una vocación de acompañamiento a los esfuerzos que está haciendo la sociedad, la familia de garantizar el aislamiento. Nosotros vamos a acompañar con trabajadores sociales que van a, a la par de que se va a hacer el operativo sanitario, van a identificar familias con vulnerabilidad para brindarle asistencia alimentaria, asistencia de insumos de limpieza, pero además de relevar integralmente la situación de esas familias.